Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, la política industrial es una prioridad para el Grupo Parlamentario Socialista, lo ha sido siempre porque consideramos que hay que cambiar el modelo económico y productivo de nuestra tierra para crear empleo, para atraer talento, con el fin de fijar población en una tierra que lo necesita mucho. Y es cierto que nos enfrentamos a incertidumbres, no sabemos cómo evolucionará la crisis del coronavirus, en todo caso, toda la confianza, por supuesto, en el sistema sanitario público de Castilla y León y de España, y una nueva incertidumbre para un sector que es capital en nuestra comunidad, como es el sector del campo. Para esto, para el impulso de la política industrial, sabe que tiene toda nuestra colaboración, nuestra ayuda, siempre que haya un rumbo claro y una política propia. Por eso propusimos, por eso está firmado un pacto industrial que esperamos ver reflejado en los próximos presupuestos de la comunidad, esperamos ver esos 5 millones de euros para el plan de retorno del talento, que están firmados y comprometidos, y que haya inversión suficiente para la investigación, el desarrollo y la innovación, ejerciendo las competencias que usted tiene, que tiene su gobierno, que tiene Castilla y León, en materia de empleo, de industria, en materia agraria también, que igual todavía se lo tenemos que recordar, que son sus competencias. Y, en todo caso, le quería preguntar qué medidas se está poniendo en marcha para el desarrollo de la política industrial en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Tudanca, me sorprende, la verdad, esta pregunta, porque usted mismo lo ha citado. El pacto de reindustrialización que firmó aquí, en las Cortes de Castilla y León, es la hoja de ruta que estamos siguiendo. ¿Cómo? Generando confianza y certidumbre a las empresas y a los empresarios, porque consideramos que es la base del crecimiento económico y de la creación de empleo, apostando por la colaboración público-privada, también en coordinación con el Gobierno de España y con las administraciones locales. Lo que es fundamental es que usted y su grupo hagan una apuesta clara por ese pacto por la reindustrialización y por la industria en Castilla y León. Eso es lo que esperamos escuchar la sociedad de Castilla y León hoy de usted. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Es lo que tiene, traer las respuestas escritas de antemano al portavoz de la oposición y de tratarnos como si fuéramos nosotros el Gobierno. Es que solo son ustedes. Mire, es que efectivamente el pacto industrial lo propuso este grupo, casi todo en ese pacto industrial lo propuso este grupo, pero para usted ser presidente es que es muy fácil. Cuando las cosas van bien, el mérito es suyo, cuando las cosas van mal, la culpa es del Gobierno de España, de Pedro Sánchez o de la oposición, que parece que tiene la responsabilidad de su incapacidad como Gobierno. Así que tranquilo. Si le voy a reconocer, además, que los datos de hoy de desempleo de paro son buenos para Castilla y León, son buenos para España. Hombre, no puede ser que los de enero, cuando eran malos, insisto, fueran culpa de la subida al salario mínimo de Pedro Sánchez y ahora ustedes se quieren apuntar el tanto. Pero los datos de afilación a la Seguridad Social de ocupados en la evolución anual son los terceros peores de España. Porque hay una trampa estadística. Es que la gente se marcha, se marcha. Somos cada vez menos y por eso no creamos empleo al ritmo que lo está haciendo el conjunto del país, señor Mañueco. Yo le aconsejo que en sus preguntas al menos abandone el modo electoral y ponga en marcha ya meses y meses después el modo Gobierno, el modo presidente. A ver si le sale bien. ¿Por qué? Usted está haciendo una ronda por todas las provincias y va a León y dice que hay que apoyar su desarrollo. Va a Zamora y dice que necesitan un plan. Va a Burgos y dice que necesitan más industrias. Es que usted es presidente, no un comentarista, no un tertuliano. Así que póngase a actuar, a desarrollar ese pacto industrial. Sí, no pasa nada. Ponga un rumbo claro porque ¿cuál es su modelo en materia de desarrollo industrial, económico o fiscal? El que atacaba al cupo vasco y lo llevaba a los tribunales o el que lo pacta con ciudadanos porque ahora hay elecciones en el País Vasco. ¿Cuál es su modelo? El que recurría a las vacaciones fiscales vascas, se supone porque gobernaba el PNV, o el que cuando las vacaciones fiscales son en Madrid le parecen bien porque gobierna el Partido Popular y esto ya ni rompe España ni perjudica a Castilla y León. ¿Cuál es su modelo? El del pacto por la financiación autonómica. Por cierto, todos los pactos cuando gobierna en Madrid el Partido Popular, cuando gobierna el PSOE se les pasan, en fin, por donde se les pasan. ¿Cuál es su modelo? El de Maroto o el de Carriedo o el de la señora del Olmo. Es que si no hay política industrial, señor Mañueco, si no se lo toman en serio, si al final van a responsabilizar también a la oposición de su labor, pues no va a haber solución al problema demográfico y de empleo de esta tierra. No lo va a haber y si encima siguen deteriorando los servicios públicos tampoco. Porque empleo y servicios públicos, se lo vuelvo a decir, es la única solución para el drama demográfico. Nosotros hicimos un pacto industrial con ustedes, pero nuestro pacto, nuestro acuerdo es con la gente de esta tierra, con los vecinos de Barruelo que les han quitado las urgencias médicas, con los padres y madres de Guardo que les han dejado sin pediatra, con la gente que se manifiesta en la aldea del obispo, algunos del Partido Popular, alcaldes del Partido Popular, con los de Sejas de Aliste que ayer pusieron en marcha el plan piloto con ocho médicos de los 16 que habían prometido. Y eso que es solo una comarca de toda la comunidad. Así que le convendría escuchar un poco y ponerse a trabajar. Si nosotros, insisto en esto, le vamos a ayudar como hemos hecho siempre. Pero ese es el pacto que queremos, el de la gente de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, la verdad es que todo lo que hace y dice son excusas de mal pagador. Mire, le voy a decir, usted tiene la responsabilidad de aportar en positivo a Castilla y León y tiene una triple obligación. La primera, informarse de lo que ocurre en Castilla y León. La segunda, defender a Castilla y León. Y la tercera, dialogar y pactar y, por supuesto, cumplir lo pactado. Lo primero que tiene que hacer, se lo he dicho, informarse de lo que ocurre en Castilla y León. ¿Dónde estaba usted cuando la Junta de Castilla y León aprobó el plan de crecimiento para las pymes? ¿Dónde estaba usted cuando la Junta de Castilla y León decidió abaratar el suelo industrial? También continuó en la línea de generar un marco de paz social fundamental para las empresas. Apostó por la financiación para las empresas. Creó, incrementó un 80% las ayudas de las industrias agroalimentarias, hasta 35 millones de euros. Y legisló para tener un sistema fiscal moderado y también, desde luego, que genere una situación positiva para las empresas. Hemos impulsado cinco planes territoriales. Estamos trabajando en seis planes territoriales más. Hemos puesto en marcha cuatro planes industriales. Renault en Valladolid, Nissan en Ávila, Network Steel, que sustituye a Vestas en León, y también Cronospan en Burgos. Esas son realidades. Habla usted del reequilibrio territorial. Esa es una realidad. Si hablamos del paro, hombre, hoy no es un buen día para hablar del paro para el Partido Socialista. En Castilla y León hemos bajado el paro en el intermensual y en el interanual. Somos la segunda comunidad autónoma en toda España en crear empleo. Y, además, llevamos 78 meses de manera continuada creando puestos de trabajo en el sector industrial. Esta es la realidad que usted se niega a ver. Le decía, en segundo lugar, que tiene que defender los intereses de Castilla y León. Mire, a mí me parece muy bien cuando el Gobierno de España trabaja codo con codo con la Junta de Castilla y León, como hemos hecho en Medina del Campo en Made o como estamos haciendo con Network Steel en Villadangos, en León. Pero me preocupa cuando oigo a Rivera, a la ministra Rivera, decir que el diésel tiene los días contados. Por cierto, con su silencio cómplice. También me preocupan los actos del Gobierno, diferente trato entre comunidades autónomas. Por cierto, eso va a generar problemas en la igualdad entre españoles. Y, además, le voy a decir, eso se está haciendo con su silencio cómplice. Y me preocupa mucho cuando el Gobierno de España lo que quiere es dar un hachazo a las empresas y a las familias. Eso no es con su silencio cómplice. Eso es con su aplauso más fervoroso. Señor Tudanca, usted le pierde la ideología. Quiere subir los impuestos mientras nosotros queremos eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Y, en tercer lugar, usted tiene una obligación democrática. Sentarse a hablar, a dialogar, a pactar. No se esconda, señor Tudanca. Ha roto el pacto por la financiación autonómica. Se niega a exigir al Gobierno de España lo que nos deben de recaudación del IVA. Y también pone en duda el pacto por la reindustrialización. Y se niega a hablar con la consejera de Sanidad. Señor Tudanca, se lo vuelvo a decir. Mi puerta está abierta siempre en beneficio de Castilla y León. Lo que puede tener bien claro es que la Junta de Castilla y León va a apostar con fuerza por la industria, por Castilla y León, con o sin su ayuda. Muchas gracias.